Mucha agua, aquí en el campo amigos tenemos mucha agua, entonces podemos utilizarlo Miren, vamos a dejar ahí Si ven que la gelatina es súper fácil de hacer, así no tengamos una refri, como les dije Si podemos hacerlo Mi hermosa gelatina, si ven Hola amigos, el día de hoy vamos a Preparar una rica gelatina aquí en el campo, sin una refrigeradora Así es que vamos a la cocina Vamos a la cocina Así es Juanito, vamos Vamos a empezar encendiendo la candelita con este cartón que tenemos acá Que ya no lo necesitamos Vamos pasando las leñitas Juan, ya Aquí estoy con mi ayudante, pues él me ayuda en todo, a veces aunque hace algo mal, pero ahí está él Ya mi amor, otra leña, otra leña ¿Otra leña? Ajá Acender la candelita Vamos pasando otra leñita Siempre me ayuda en todo lo que yo esté haciendo, y ahí está pasándome las leñitas Gracias Ya se encendió mi candelita, ahora sí vamos a parar una ollita con agua para que hierva Porque necesitamos hacer la gelatina con agua hervida, amigos Ahí está mi ollita Ya hirvió el agua, ahora vamos a retirar de nuestro fogón Una vez que ya está hervida el agua, vamos a poner en una fuentecita cuatro vasitos de agua hervida En mi vaso Dos En mi vaso Tres Espérate un ratito Ya Miren Y cuatro Miren Vamos por la gelatina Ya tengo la gelatina Un sabor a cereza Es la gelatina sabor a cereza que vamos a hacer el día de hoy Miren, como puse cuatro vasitos de agua hervida, vamos a poner diez cucharitas De la gelatina Una Vamos a poner diez cucharitas de gelatina Ya puse una con estas son dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Listo Ya Ayuda a mover con este Ayuda a mover Vamos a ir moviendo constantemente Miren amigos Así me quedó la gelatina Si ven Ahora si vamos a nuestra refri de campo Nos vamos a ir hacia la lavandería o el grifo que tenemos acá Y ya van a ver lo que voy a hacer Y bueno amigos, aquí voy a utilizar una fuente que sea más grande en la que estoy haciendo la gelatina Y algo para tapar en este caso un plato que ya estaba midiendo a ver si da Entonces si dio amigos, si ya está Como para taparle mi gelatina Miren Lo que vamos a hacer es llenar agüita en esta fuente Un poco más de la mitad Por ahí más o menos, miren Vamos a ponerle ahí nuestra gelatina Esperemos que no se ríe Tenemos que mermarle el agua porque está mucho Eso ahí Por no ser muy cuidadosa Pero bueno Ya se nos regó ¿Qué podemos hacer? Vamos a ponerle acá Está mucha agua Se me va a virar y se me va a mezclar todo Con el agua fría Entonces no queremos que pase eso ¿Si ven? Vamos a dejarle ahí por unas horitas ¿Si ven? Pero esto, esto se podría hacer de un día para el otro Como yo quiero ya comer la gelatina ahora O sería hoy Entonces vamos a hacer de esta manera Verán Yo así acostumbro a dejar así que sea Que se haga para el siguiente día Pero como ahora ya quiero comer Vamos a hacer así, verán Vamos a hacer de esta manera Por eso es que venimos acá a nuestro grifo O a nuestra lavandería Miren, vamos a tapar nuestra gelatina Y vamos a abrir el grifo ¿Si ven? Vamos a abrir mucha, mucha agua Aquí en el campo, amigos Tenemos mucha agua Entonces podemos utilizarla Miren, vamos a dejar ahí Que se mantenga frío Amigos, frío La gelatina que está en esta parte En este lugar Entonces vamos a dejar ahí Por unas horitas Y ya van a ver Como me sale mi gelatina Miren, como en esta parte Tiene agua Y para la parte de arriba También tiene agua Entonces la gelatina Está siendo helada O congelada Un poco Para que se haga nuestra gelatina Vamos a esperar Unos minutos más Y bueno, amigos Ya tengo lista La gelatina Miren Como me ha quedado Está como que bien congeladita ¿Si ven? Vamos a sacar una cucharita Miren No se quiere quedar Pero solo miren Esta Preciosura ¿Si ven? Que está bien Bien hechita Está una gelatina Muy Hermosa Si no que no se deja De coger Miren Voy a servir En un platito Para Enseñarles Verán Miren Si ven que la gelatina Es súper fácil De hacer Así no tengamos Una refri Como les dije Si podemos Si podemos Hacer Miren Se me cayó Miren 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 Esta belleza Ya se me cayó Un poquito Pero ahora si Vamos a probar Tú también quieres probar Ya mijo ya Está riquísima ¿Si ven? Una gelatina Casera Hecho acá En el campo Les invito a que hagan Ustedes también Y me cuenten Si les sale O no Cuídense mucho Y nos vemos En un próximo video Chau chau Mi hermosa gelatina ¿Si ven?